Más de uno de aquel labio, ¿no? Sí, de aquel labio. Hermosa. Estudando desde el día 26 de diciembre del año 2015. Con sus vidas. El día que decidieron unir sus vidas hasta que la muerte no separe. El día de hoy. En el día de hoy. La primera vez que las personas han acercado. Es una de las cosas que me han acercado a hacer la muerte. La muerte de los estados de los estados de la vida. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. y donde lo que dice la palabra marido se para el hombre el señor aquí viene el día está bien bueno dice marido amada a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia quiere prometer usted ante Dios y esto te digo tomar sí lo promete ya promete vivir con ella con bórgula ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarla honrarla consolarla y conservar exclusivamente para ella mientras los no vinieran sí lo promete ordenado por Dios promete amarlo presentarlo y ayudarlo y con el camino de reposo viviendo con mi hijo mi corazón y mi beijo y te hago y te hago y te hago participante de todos viviendo amén de su gracia y las bendiciones espirituales que vivas en este mundo en su santo temor vos y vos seis en el otro de la vida y y y y y y y y Amor mío, amor mío, bésame, amor mío, bésame. Amor mío, bésame, amor mío, bésame, la lluvia de Dios. Amor mío, bésame, amor mío, bésame, amor mío, bésame, amor mío, bésame, la lluvia de Dios. a partir de esta noche. Un aplauso para esos recién casados que entran a este salón a disfrutar y a celebrar de su unión matrimonial entre sus padrinos, sus padres, sus familiares más cercanos y a disfrutar de esta noche en la celebración de su boda. Esta peculiar pareja se conoció en diciembre del 2013 en San Juan. Se mudó ahí y hasta que la mujer no le dio amor, no salió de esa casa. Y hoy, justamente dos años después, están aquí medios. Ella vive en Lawrence, Massachusetts de Estados Unidos y él en Villa Progreso. Ella nació en el dios de julio de 1980 y él tiene festividad triple porque aparte de celebrar Navidad, celebridad para este pal de jóvenes que hoy unen sus vidas. Alegría con... Vida, yo te amo más que el aire que respiro. Vida, yo te amo más cuando yo me estendido. Solo mágicos momentos que te yo recibo. Vida, yo te amo más cuando 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 yo te amo Por lo siempre pondré primero No hay otro hombre que te arregle como no veo Tú eres alguien celestial en el pan de vino Y en tu templo quiero morir Ahí van a los bebidas Y de una vez se enoja Cuando yo le doy sale caminando Y de una vez se enoja Cuando yo le doy sale caminando Poja, 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 poja Cuando yo le doy sale caminando Poja, 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 poja En esta maestría de ceremonia Como locutor del canal 22 de Río San Juan Y de Faro Visión, Faro FM, canal Faro FM 105.7 en la radio Y como la familia ya esposo de una sobrina De doña Carmen Estamos aquí para felicitarle Desearle muchas bendiciones Mucho, mucha fraternidad en esta familia Y recordarle que la familia Es el núcleo principal del país Por eso debemos de mantener siempre la familia Así que a Jimmy, a la familia Ramona, doña Quilina Y todo el equipo que está con nosotros aquí La familia Desearle muchas bendiciones En nombre de la familia Viviano Rubén Santos, un servidor Muchas felicitaciones Buenas noches En representación como padre de Alquimio de Díaz Alquimio de Díaz, hijo Le deseo lo mejor que Dios pueda tener para dos seres humanos Porque nosotros somos personas humildes Pero tenemos un corazón muy bueno Espero que esta unión sea lo mejor que Dios pueda dar Y que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo bendiga Oh, ni te quiero, hermano, mi hijo Ya lo saben Hola, Jimmy Aquí me dejo los hermanos Nos hemos criado juntos Hemos desarrollado a nivel de educación académica juntos también Y hemos compartido excelentes momentos juntos Aquí me de Jimmy le deseo lo mejor Espero que su unión sea fructífera Y que ustedes puedan construir un futuro sólido en familia La familia, ya decía algo por ahí Es la base de la sociedad Un hombre, sobre todo, tener una familia que le dé estabilidad Aquí me dejo lo que pueda conseguir Eso junto a Jimmy y Jimmy junto a Kim Muchísimas felicidades Y el mejor de los hechos para los dos Bien contento, bien regocijado Poder participar de esta fiesta de celebración de su boda Deseando que el Dios Todopoderoso Le colpe de ricas y abundantes bendiciones Y el Dios que hizo los cielos con entendimiento Que esto le ilumine El camino que deben seguir Nosotros tenemos tanto deseo O sea, pedimos tantas cosas buenas para ustedes Que Dios es testigo Nosotros tenemos un vínculo de amistad desde hace muchos años Con Alquimede Es una persona, un joven emprendedor Un joven que llena de orgullo Tanto nuestra institución como nuestro distrito municipal Y nosotros quisiéramos Que así como Dios bendijo a aquellos grandes hombres También Dios derrame sobre Jimmy Sobre Alquimede Sus más ricas bendiciones Que le dé a ustedes los tesoros escondidos Y los secretos que han sido muy guardados Dios se los revele Para que ustedes puedan alcanzar Grandes logros Grandes metas Que sabemos Que los hombres y mujeres que tienen fe Que tienen esperanza Y que tienen amor con ustedes Son capaces De conquistar el mundo Y por eso nosotros Le damos un voto de confianza Que ustedes lograrán Los sueños alcanzados Muchas gracias Pastor, lleve ese hombre para la iglesia Para que lo termine de comprendir Que ese hombre es de Dios Para mí es una felicidad Participar en esta boda De verdad Y para mí yo me sentí muy contenta Cuando mi hija Gladys Que es como yo Que llaman como yo Pues participó como madrina Yo le aconsejo en esta noche Yo soy una servidora del Señor Y tengo para decirle Que el Señor lo ama Que tiene grandes cosas Para ustedes, esposo Que también quiero decirle Que nunca lleven nada a su alcoba Que siempre la comunicación Sea lo primordial en su vida Que Dios Todopoderoso Haga un cerco alrededor de ustedes Jimmy, te quiero mucho Eres mi amiguita desde que estaba niña Me pongo ahora en este momento Y hago un recuento de tu vida Y ha sido muy valiosa para mí Porque eres hija de mi amiga Carmen Ramírez Que también es una bella amiga Una mujer forzada Una buena madre Una buena amiga Alabado Dios Mire, ahora vamos a darle un aplauso A nuestro Señor Jesucristo Porque no... Digo algo que no debí de decir Eso yo solo dejo a Giancarlo Al cítico Y al primo mío Y a los que han hablado Porque yo aquí no me defiendo muy bien Pero Ahí tenemos una sorpresita A mi antigua novia Que ahora es mi esposa ¡Suscríbete al canal! Y soy feliz, Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal De la forma en que tú llegaste a mí Te anoyaste de mi corazón y soy feliz Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal Baby contigo me siento fenomenal Y para mí era una fortuna Eres tan valioso como tú, no hay ninguna Y eres mi tesoro, la negra que yo adoro Sin ti no puedo ver porque el amor es ciego Baby yo te amo, siéntelo En el mundo solo estamos tú y yo Lo que siento por ti es muy profundo Me sale de aquí del picho Lo llevo de la mano, no se lo llevará el pinto No busco la felicidad y está contigo El amor que ya voy me dio está contigo Mi vida es contigo y yo no es el motivo Ay, no quiero abrazarte y acariciarte Vivir una vida juntos solo para amarte Me escuché más que a mí Te anoyaste de mi corazón y soy feliz Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal De la forma en que tú llegaste a mí Te anoyaste de mi corazón y soy feliz Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal Siempre me amo y falta el verso Paso malo multiplicado porque eres estrella del universo Faltaría mucho más para demostrarte lo que yo siento Que de moreno llevo aquí en su pecho En mi corazón llevo tatuado tu rostro Y te vale conmigo porque no me hiciste el otro La felicidad que tengo Quiere contigo siempre ser dueño del universo No te regalo el mar porque eso no lo tengo Yo te regalo todo lo que tengo aquí en mi pecho Parecía que caminaba en un desierto Y no bebía agua y moría de amor sediento No puedo expresarte todo lo que siento En parte de mi mundo porque no me daré el tiempo Tendría que nacer de nuevo Es porque de la forma en que tú llegaste a mí Te anoyaste de mi corazón y soy feliz Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal De la forma en que tú llegaste a mí Te anoyaste de mi corazón y soy feliz Zen y yo te amo más y más Baby contigo me siento fenomenal Yo lo canto muy bien Un saludo a mi madre No te aparto un momento para amarte nací Te escapaste de un cuento que yo aprendí Desde el mar y el viento Mira yo te amo más que el aire que eres mío En tu corazón abriendo sin ti yo vivo Mira yo te amo más cual cual lo más nervioso Solo hay dos momentos de ti yo recibo Solo hay dos momentos de ti yo recibo Y aunque el alma no te siento Y me alimento de ti Y no te aparto un momento para amarte nací Escapaste de un cuento que de niño aprendí Esperaba y me esperaba Esperaba y no viento Y todo se grita Mira yo te amo más y el aire que eres mío En tu corazón abriendo sin ti yo no vivo Mira yo te amo más Mira yo te amo más que el aire que eres mío Solo hay dos momentos de ti yo recibo Mira yo te amo más que el aire que eres mío Mira yo te amo más que el aire que eres mío En tu corazón abriendo sin ti yo no vivo Yo no vivo Yo no vivo Mi vida yo te amo más por cuanto más te amo Hauto amor Amarte y quererte siempre, ese es mi destino Hermoso amor Qué lindo fue, encontrarte en mi camino Ahora por ti tengo otro destino, solo amarme Fue, encontrarte en mi camino Ahora por ti tengo otro destino, solo amarme Y verás que, nuestra foto tendrá al final La pena nunca más, esto es por la eternidad El amor que contigo yo no voy a cosechar Es algo lindo que nació en mi corazóncito Me compartiré contigo hasta que se visita No te vayas nunca, baby, quédate conmigo O llévame contigo, no me dejes aquí solito Me siento perdido, si tú no estás a mi lado Huele a que mi corazón está llenado de alegría Huele noche el beso de aquel día Y llegó el momento más bonito de mi vida Y que necesitaba de tu dulce compañía Y ahora que aquí te tengo, no te apartes de mi vida Eres tan hermosa, y más tierna que una rosa En mi corazón es un castillo, pa' que hay mi vida Porque eres mi reina, y yo siempre seré tu rey I only wanna love you Qué lindo fue, encontrarte en mi camino Ahora vuelvo y tengo otro destino, solo amame y veas que Nuestra puerta tendrá al final Qué lindo fue, encontrarte en mi camino Ahora vuelvo y tengo otro destino, solo amame y veas que Nuestra puerta tendrá al final No te apartes de mi corazón, solo amame y veas que ¡Gracias!